Bueno, entonces vamos a regalar una botellita, así que tres personas nuevas que nunca hayan participado en los concursos. Así que arriba, ¿quién se quiere ganar una botella? Ya saben que al ganador le damos una botella, al segundo pase y al tercero pase. Se contesigo para que venga totalmente gratis a que un piste de spa cualquier día del mes. Así que ¿quién tiene botella? ¿Usted? Venga mami para la pista. No, usted no puede. Venga la de gris. Venga papi que está allá, venga rápido. Venga para acá. Usted no puede. Listo, uno, el negro, dos, suba Manuel. ¿Falta uno? Ahí viene la loquita. Pásenme las cositas, díganle a Danilo que le pasen las cositas, ya saben la banda y las coronas. Tenemos tres candidatos porque solo hay tres bandas. No abrimos como John González. ¿No vamos el 24 o el primero? 24 y 31 no se abre, ¿cierto que no? Abrimos el 25 y el primero de enero. Así que el 24 y el 31 no van a estar golpeando afuera diciendo que no es culiar. No falta la manica que el 24 quiere pasar la Navidad penetrada. Entonces respeten esa fiesta. Lo digo por usted que la que está que se ríe ahí. No, mentira. Entonces, la señorita Navidad. Papi, coja un departamento. Ah, no, mentira. No es departamentos. La banda que le toque. Colóquenle las bandas a cada una. Está la señorita Video, la señorita Sauna y la señorita Cuarto Oscuro. Vamos a elegir cuál era la nueva de mis cómplices. Entonces, la chiquitica le tocó mi sauna. A esta marica le lo cuarto oscuro por lo negro. No, esa no, esa es la mía, venga. Usted póngase esta, don. Que no puedo ver el pelo. Entonces, ustedes son el jurado. Está al revés la banda, marica está borracha. Prepárese, Jordi, porque en ocho minutos sigue usted. Ya saben que las bandas de las coronas son con carácter devolutivo. Entonces, el concurso va en tres partes. Primero van a desfilar aquí hasta el fondo. Llegan acá y se presentan. Dicen, muy buenas tardes, cómplices de spa. Mi nombre es, dicen un hombre de mujer. Y soy la señorita Cuarto Oscuro. O soy la señorita Sauna. ¿Listo? La segunda parte es la prueba de talento. Cada una va a hacer un minuto de prueba de talento. Pero usted es quieta, mamita. Ay, ya, supérelo. Y la tercera parte es la pregunta de Cultura General. Me gusta ver locas nuevas participando. Señorita Video. Sauna y señorita Cuarto Oscuro. Esto no tiene nada que ver con el color de piel. Cuarto Oscuro. Entonces, suavecita la música, vamos con el desfile de nuestra primer candidata, la señorita Video. La señorita Video. Tiene 19 años. Tiene como hobby atracar bobas en el cuarto oscuro. Y cursa tercer semestre de comunicación social en el Instituto Mis Pequeñas Moncólicas. Venga para acá, señorita Video. Ay, ay, ay. Buenas noches. Mi nombre es Andrea. Estoy en el video de... Y cualquiera de ustedes puede ser atraída por mí. ¿Quién quiere entrar al video conmigo? Nadie, pero aplausos. Aplausos para la señorita Video. Venga para acá, mami. Y nos vamos con la señorita Sauna. La señorita Sauna tiene 23 años. Medidas, 180, 180, 180, 180. Sus compañeras la bautizaron a baloto. Solo acumulado. Venga para acá, señorita Sauna. Buenas noches, mi nombre es Luisa. Y soy la señorita representando el Sauna y el que quiera conmigo a la horna. Fuerte de aplauso para la señorita Sauna. Y nos vamos con la señorita... Que ya dice que no cabe ahí, pero agáchese, mami. La señorita Cuarto Oscuro. ¡Bravo! ¡Bravo! La señorita Cuarto Oscuro tiene 33 años. La mujer de mi tierra somos puntos de amor. Conseve mi nombre a esta gran función. La mujer de mi tierra somos 불�os de amor. Conseve antes a esta gran nación. Somos puntos de amor. Bien, 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 bien. Aclama a mí. Como allá como fuerte. Preséntese. Mi nombre es Beyoncé. Cuarto Oscuro. donde todas mantienen y se juntan fuerte el aplauso para la señorita pues bueno, señora cuarto oscuro bien, bueno, en la segunda parte la prueba de talento foto para el facebook para boletearlas mami, bien, hágale ay, ya quiere quedarle la mitad ay, no haga así que se veniera bien, prueba de talento mami, usted que quiere hacer cantar, bailar, hacer un show ¿qué quiere bailar? colóquemele un reggaetón ¿usted? todos me miran ¿qué? algo carnavalero mejor, heche cumbia ¿y usted que quiere hacer? que no sea cantar karaoke no señora, algo de mujer ¿no dice que se llama bichos? ¿baile singly ladies? ¿naurin gear? de Rihanna ¿sí es de Rihanna? ah, de Billions ah, sí, va a bailar ya así que al frente la señorita video nuestra primera participante va a ser el show de todos me miran Gloria Trevi chulo, rápido y me solté el cabello me vestí de la peina me puse pa' todo el efecto me puse pa' que caminecha cuando te escuché rita me puse tus cadenas cuando te encuentran para mí y en la noche ya no voy a dormir yo iré grande abuelo y todos me miran me miran me miran porque sé que soy una porque todos me miran y todos me miran me miran me miran porque hago lo que somos si aplausos para la señorita video al frente de la señorita sauna ella nos va a hacer checumbia va a bailar música de carnaval y a alguien que con su baile es bueno que usa leche comanía y a alguien que con su baile es bueno pa' brincar oye que fue el equipo de la nueva relación esta muy pero la primera está muy quieta eso ¡Gracias! Fuerte el aplauso para la señorita Sauna, arriba la señorita, cuartos cronos, va a ser algo de millones Mami, suave, toque, toma las botellas, ¿no? Así que mándeselo, ¿ah, lo va a ser abajo? Mándelo, ellas saben de lo va a ser ¿Cuál? Nauti Girl ¡No, ese no es! ¡Ese no es! Nauti Girl Nauti Girl Disculparán que es que nuestro DJ no sabe ni mierda de inglés Pero la Compris se dispara y pagó un curso en Open English y no ha aprendido a hablar ¡Ahí está! ¡Ahí está! Bueno, fuerza el aplauso para la señorita Cuartoscuro Ya vamos a ver cuál es la ganadora, nos vamos a rematar con nuestro show de stripper Pero bueno, antes, venga para acá señor El otro gerente de Cómplices Spa Él está hoy de Happy Verdi Entonces le vamos a cantar la canción de Happy Verdi porque él es el creador de este sitio junto con otra persona Y lleva 18 años complaciéndolos a ustedes y renovando cada vez nada a Cómplices Spa Así que... ¡Happy Verdi! ¡Happy Verdi! ¡Happy Verdi! ¡Happy Verdi! ¡Happy Verdi! Los Payasos ¡Qué baile, qué baile, qué baile! ¡Baile, baile! Él quiere bailar con usted Con plaza de aquí Listo, listo, listo Bueno, fuera de mierda Él es el señor gerente de cómics de spa Que creó este sitio Hace 18 años Donde yo empecé Con mi carrera de cómica Aquí donde dice el primer show, ¿cierto? ¿Verdad? Se da cumpleaños hoy No es mamadera de gallo Tienen que decir algo a los clientes Están hoy en la fiesta de Navidad Que quieran cheta No seas harta No, mire, la verdad es que Hablar paja a la gente no le gusta Pero durante todo el año Tenemos muchísimos eventos Y pues en esta Navidad Queríamos no dejarla pasar Y dar las gracias a todos ustedes Porque han estado todo este año con nosotros Y nos han visitado Y han hecho que cómplices Continúen avanzando Antes que nada Darles las gracias A todos nuestros empleados A los que han pasado A los que están Y a los que ya no están Y una feliz Navidad Para todos ustedes Y sus familias Que Dios los bendiga Y un próspero año 2017 Hola Rubén De verdad feliz cumpleaños De parte de La Locota De John González Nuestro gerente administrativo De los empleados De los clientes Que lo conocen Verdad que cumple Muchísimos más Muchas gracias Por darme la oportunidad De estar aquí metida A 18 años No me he quemado Ya papi se puede bajar Tranquilo Se puede bajar Y la torta ¿No hay torta? ¿Ya estuvo? Ah ya le dieron lechona ¿Quién no ha comido lechona? Se jodió mamita Porque se acabó Bueno vamos a elegir A la reina La virreina Y la princesa Si no les gusta No aplaudan Hagan silencio Si llegan a gritarle Fuera Eso yo lo tomo como barra Y la hacen ganar Entonces Aplausos Por la señorita Video Se prepara Jordi En dos minutos Aplausos Para la señorita Sauna Aplausos Para la señorita Cuarto Oscuro Bueno tranquilos Porque viene la mejor parte Porque además de Bellas Y talentosas Tienen que mostrar Que son inteligentes Vamos a ponernos serio Voy a hacer una pregunta La pregunta A cada una Y si usted sapea La respuesta Yo de una vez Elimino a la marica De una De una No la elimine No la vayan a hacer la matación No vayan a soplar La pregunta Ni nada de eso Son preguntas fáciles De lógica A ver señorita Video Fácil Vea Son preguntas Que yo he hecho Durante todo el año El papá de María Tiene cinco hijas Pata Peta Pita Y pota ¿Cómo se llama la quinta? Puta ¿Cómo se llama la quinta? Puta Última ¿Cómo se llama la quinta? No María Porque le sapearon ¿Cierto? Bueno Un gran espejo Y se partieran Mil pedazos ¿Qué pedazo Rescataría Y por qué No haya así La verga Ni el cubo? Pues Rescataría la cara Porque es lo más bonito Que nosotros Las locas Nos cuidamos La marica Más roquista Es que la cara Bien Venga para acá Señorita Cuarto oscuro Vamos a hacerle Pregunta de reina ¿Usted qué le diría A esas maricas Que andan diciendo Gas con los negros Gas con los negros Pero ven la verga De un negro Y pum Ahí están en cuatro Bueno Antes de responder eso El hombre Es el conjunto De la mujer La mujer Es el conjunto Del hombre El hombre Y dice Para eso ¿Qué les voy a decir? Aló, aló A muchas les gusta La morcilla O sea Yo les he visto No me gusta negro Y cuando comen un negro Uno no los Pega un blanco Así es así El que come negro El que come negro No vuelve a blanco Ese es el dicho ¿No? Fuente de aplauso Por la señorita Cuarto oscuro Es una gran mentira Yo he comido como Tres negros Y dos blancos Aplausos Aplausos por la señorita Pío Aplausos por la señorita Sauna Aplausos por la señorita Cuarto oscuro Mamita Mamita Usted ya fue princesa De la corona esa Esa Agradezca que le dieron Alguna mierda Porque usted no hizo un culo Igual devuelve a la corona La salida ¿No? Y la banda Eche para allá Mami yo no tomo No me gusta la botella A mí Venga Pónganse de acuerdo Hagan harta bulla Por la que quieran Por una aplaudieron allá Por la obra acá Los de allá no aplaudieron Por ninguna Aplausos por una Si sea por hipocresía Si no nos harán gustar Aplausos por Sauna Aplausos por Cuarto oscuro La virreina Sauna 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 La virreina Ahí me siento No sé La virreina La virreina Es la señorita Cuarto oscuro La ganadora La señorita Sauna Sauna Esta vez Esta vez si se la subimos Tranquilo Aplausos por la Bacano Bacano Es primera Segunda vez Que vengo por acá En esta semana Aplausos por la ganadora Y te vamos a la clave A la pista Aplausos por la Percy No sé Aplausos por la Aplausos por la Grazie a la